Yo no tuve bebecitos robados, ni siquiera en las esquinas. Desafortunadamente para mí, los amores de niños no existieron. Los infantiles, yo fui muy solo. Solo, solo. Yo creo que la soledad me hizo grande, porque si hubiera sido acompañada de pronto, no hubiera logrado de objetivo. Por eso hice la canción que se llama A mí. No me entiendo nada. Es triste. Es muy bonita. Si usted gusta, con mucho gusto. La cáncer, la cáncer, la que yo nunca la doy. Bueno, la vamos a hacer con mucho gusto. No, vamos a hablar señorita que ha visto. Creo en la vida que no llegué a encontrar. Creo en la vida que no llegué a encontrar. Una mujer que se duele de mis penas. Toda la vida, renegando en este mal. Pero no se dice que mi condena. Ya no viene a llorar, y suspirar. el día que muera, ya no viene nada de llorar, incumplirá el día que muera. Música Y rapa del rostro de marina, y le andaría, sobre mi amor y de dolor, por esa herida. Y le andaría, sobre mi amor y de dolor, por esa herida. Música Y le andaría, sobre mi amor y de dolor, por esa herida. Música 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 Audiovisuales está presentando Yuru Parí. Música 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 De los primeros acordeoneros, tocaban solo su instrumento. Andaban por... eran arrieros y entonces ellos llevaban lo que se llama la gran chismografía de los pueblos, los cuentos, las noticias. Ellos las daban unos en verso, otros tocando su acordeón, pero siempre sin instrumento, nada más que con el solo instrumento. ¡Dengan! ¡Van, a la pogüe a ver el chino! A la ciudad de octubra, ¡salud! Buenas tardes! ¡Buenos tardes! ¡Buenos tardes! ¡Como lo paguen, como lo paguen! ¡Toque a... a... a nosotros... ¡Ven! Las muchachas me dicen hechiche porque soy buen cantador Pero mantengo un dolor que no ha vio quien me lo quise Hechiche baranga Pero mantengo un dolor que no ha vio quien me lo quise Como yo caminaba por el pueblo donde había un acordeonero yo me la iba Me hacía amigo de él y le enseñaba una canción Me preocupaba porque se la aprendiera Y así fueron caminando mis canciones de acordeon en acordeon El día que estuve pensando El día que estuve pensando En la mujer que me hace soñar Las aguas claras del río Tocaibo me dieron fuerzas para cantar Llego de pronto a mi pensamiento esta bella melodía Como nada te ríe a todo el río Tocaibo me dieron fuerzas para cantar Como nada te ríe a todo el río Tocaibo me dieron fuerzas para cantar Desde lo que está cantar Tiene una nota muy recogida que no parece chorir Tiene una nota muy recogida que no parece chorir Y la etapa estaba en el río Tiene una cinta de bebida Tiene una cinta de bebida Y la sana de la bebida Tiene una cinta de bebida El vencimiento se hizo más grande, el vencimiento se hizo más grande, me faltaba mi corazón, el bello canto de los mundiales, me acompañaron una canción. La canción de alma, la canción de vida, que para mí fue sufrirme, hace igualdad de la vida, que vivimos por mi vida. Hace igualdad de la vida, que vivimos por mi vida. Si ven que un hombre llega a la agua, si ven que un hombre llega a la agua, coge el camino y se va a pasar, piensa pendiente que en la salana, vive una hembra muy popular. Es elegante, todos los miran, pienso que la tiene para amar. La canción de alma, la canción de vida, que vivimos por mi vida. La canción de alma, la canción de vida, que vivimos por mi vida. Y le he cantado a las mujeres porque en ellas he encontrado, fueron las primeras que me escucharon. Y por las mujeres se me escuchaban mucho mis canciones porque ellas le decían, hay un ciego que canta unas canciones bonitas y la otra muchacha se interesaba y yo iba a conocerme. Y ya esa otra escuchaba. La mujer que me desprecia, yo la castigo cantando. Porque creo que maldecirla es algo de cobardía. La mujer que me desprecia, yo la castigo cantando. Porque creo que maldecirla es algo de cobardía. Sé que en el menos pensado yo me salgo con la mía y la dejo arrepentida. Yo tengo al haberme engañado. Ahora que pensarán las morenas cuando escuche mi canto. Le quisiera gritar a las hembras pero mejor me aguanto. Ahora que pensarán las morenas cuando escuche mi canto. Le quisiera gritar a las hembras pero mejor me aguanto. El contenido era mucho más bonito que ahora. Porque se relacionaba la gente con el propio pueblo. Todo el mundo iba... Todos los adultos bailaban el son del acordeón o al menos parrandeaban, tomaban tragos. Las parrandas eran de tragos, acordeón y sancocho. La gente voy a frente al mar Caribe. La gente voy a frente al mar Caribe. De donde muy pequeño me llevaron. Allí en barranca me bautizaron. Y en toda la familia me hice bien. Yo grito cara cantando el mar Caribe. Hago ladito a Francisco el hombre. Hago le grito al señor mi pide. Los acordeones de mar redonde. Soy de una tierra grana y honesta. La que su historia lleva mi nombre. Yo soy aquel cantor de Ponceca. La patria hermosa de Chiemamón. La patria hermosa de Chiemamón. La patria hermosa de Chiemamón. La patria to Coastal. La metra en Marketirita. La patria hermosa de Chiemamón. A lo direkt Dreamhub. Se ha 심at 라� Arizona. La patria hermosa de Chiemamón. Lasbyここ tienen un bienråde nesse lugar pero no puede decir que empezamos el suporte. Lo siento en La patria hermosa de Chiemamón. Quedamos 보� schools, cariores y prestar las clases en la esc 언� άほpluscilla, y pusevras, versáliciones ytonelantes de Chiemamón. Y de un pueblo chiquito y bonito, y de un pueblo chiquito y bonito llamado Lagunitas de la Sierra, del que conservó recuerdos queridos en folios de acorionistas y poetas, allí toqué con Julio Francisco con Monche Brito y con Chicheguerra, y conocí bien a Bienvenido el que compuso a Berta Caldera, ya me despido, soy Carlos Huerta de mi apellido y nombre de pila, yo soy aquel cantor de Montreta y soy nativo del agua fiel ¿Se sabe cuál es la canción que va a me gustarí de ustedes? ¿Cuál es? Vamos a recordarla ahora Hermosa, linda mujer Ah, preciosa mujer Ah, qué bien Bueno, bueno, bueno A ver, entonces, ¿cuál les gustó más a los dos, no es? No, es que él es enamorado de una canción mía Y yo soy enamorado de todas las mías Miren, por ejemplo, la canción ya por título Preciosa mujer ¿Y por qué la compuso? Pues, la compuse, se la hice a una muchacha de La Paz O sea, del pueblo que ya le nombre La Paz La chica, esta buena chica, ¿no? Yo estuve bastante interesado Inspirado en ella hice una canción preciosa mujer Para decirle más claro Estaba igual que mi compadre Carlos Estaba enamorado Parece que se pasó, compadre Dijo usted, muy buena chica Dijo mucho, dijo mucho Compadre, el tonito, el tonito, a ver Ahí mismo me toca más Me toca más Hermoso tiempo, por ahí me voy yo Estoy sintonizado ya Estoy ansioso por estrenar Estoy ansioso por estrenar Me parece un poquito, porque ayer Para una rama que conocí Quiero cantarlo en la pabriga Para que no escuche la mujer Que se ha metido dentro de mí Estoy seguro que llevaré A un Guaraúco con su guitarra Soy el compañero Juan Calderón Quiero cantarlo al amanecer Quiero que esté cerca la ventana Cuando le entregue mi corazón A tu ventana Tengo que llegar A despertarte Llego de placer A tu ventana Tengo que llegar A despertarte Llego de placer Y quiero cantarte Por la madrugada Y serenata Preciosa mujer Y quiero cantarte Por la madrugada Y serenata Preciosa mujer Una mañana la conocí Una mañana la conocí Al mismo instante Tentí quererla Le prometí Hacerle una canción Tuve en su casa No más feliz Un momentito Echarle con ella Y salió cantando Mi corazón Desde ese día No puedo olvidar Desde ese día No puedo olvidar Nunca te borra De mi memoria Sus grandes manos Su linda voz Por eso digo En esta canción Que si es verdad Que existe la gloria La gloria Debe estar en la paz Y a tu ventana No puedo llegar Porque tu padre Me digan que no Y a tu ventana No puedo llegar No puedo llegar Porque tus padres Me digan que no Deja que 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 Si quiera mi voz Al despertarte Con este cantar Deja que 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 Si quiera mi voz Al despertarte Con este cantar Deja que 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 Si quiera mi voz Al despertarte Con este cantar En mí la música llega es por inspiración, yo soy el único compositor mágico que tiene el país, yo no escribo, ni leo, ni nada, todo es a base mental. ¿Cómo le llega? ¿Usted cómo siente esa inspiración? Es a base de concentración, me pongo a pensar en un objeto, por ejemplo, en el pozo, me voy concentrando y llevo un momento que estoy totalmente la mente fija en el pozo, y de ahí nace la melodía y los versos, pero todo es a base de imaginación. Maestro, ¿usted qué opina del mar? La mar es para... para quien tiene su vista, para quien tiene vista, que puede mirar a lo lejos las cosas, el azul del cielo reflejado en el agua del mar, y sus cosas que tiene, maravillosas, pero no como la montaña que es puro sentimiento. ¿Cómo son las montañas? Las montañas son más sentidas, el mar es más nostálgico. ¿Cómo nunca ha gustado usted? La mar es para... Y hay un fuera de una fuerza que se arranca de de misiones de las funciones, ella vive ahí. Y la mar es para... Cómo yo canto abajo, no me desecho en el frego nero, cién split se ha dado una dependencia, queібras que ilust ACC UR knownas. Cómo yo canto abajo, no me desecho en el frego nero, cién DretaЛ García Ur Pero... Allí encontré una mujer que era de nombre Cecilia Ella estoy enamorado y se iluminó mi sendero Por ella cancea la vida, por ella cancea el amor Por ella cancea la vida, ella cancea el amor Ella tiene nuestro amor para ganar la partida Ella tiene de valor para ganar la partida Ella tiene de valor para ganar la partida Ella tiene de valor para ganar la partida